En las últimas horas, la policía del distrito número 6, a cargo del capitán Guillermo Salgado, logró la captura de tres presuntos delincuentes que tendrían azotada a la comunidad doradense con diferentes modalidades de hurto, como a residencias y robos de celulares. Veamos en el siguiente informe qué es lo que se sabe hasta el momento. Este lunes 8 de marzo, sobre las horas de la tarde, la policía del distrito número 6 llevó a cabo la ejecución de la matriz operacional para la reducción del delito denominada Funtope, por los delitos de hurto calificado y agravado en coordinación con la Fiscalía Local de la Dorada. Estas labores judiciales permitieron realizar tres capturas por orden judicial, así como la incautación de tres celulares para comiso. Los integrantes de esta banda delincuencial se dedicaban en especial a las modalidades de hurto a residencias, establecimientos comerciales, además de hurto a celulares que eran llevados a modificar su email para posteriormente ser comercializados. Con estas capturas se logra mejorar la percepción de seguridad en el municipio, ya que tenían como zona de injerencia la Dorada Caldas. Todos estos tres sujetos fueron cobijados con medida de intramural y estarían vinculados con el hurto de los elementos pertenecientes a la alcaldía en el centro de convivencia, entre otros.